Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Gracias, Andrés, por recibirnos en la Casa de la Sofofa. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. En la lista que hemos dicho estos centenares de veces, y no nos lo repetimos, Estados Unidos es lejos del principal socio comercial de Chile. Sabemos que no lo es por el monto de nuestras exportaciones, gana China, pero China prácticamente el 90% de lo que exportamos es cobre o derivado de cobre, es el porcentaje cobre relacionado para que el caso de los Estados Unidos no llegue al 26% y por lo tanto el impacto, el punto de vista de empleo y actividad económica en nuestra economía es mucho mayor que el que genera en la conversión con los Estados Unidos. Si asignamos un tip, y algunos de ustedes, para mí, no lo tienen que haber visto más de una vez, a cada uno de los 50 Estados norteamericanos, nos damos cuenta de que nuestro TTC, nuestro Tratado de Comercio, en realidad nos permite comerciar con el equivalente a 50 países como los que vemos en pantalla, las más diversas culturas y tamaños como Rusia, Canadá, Rusia, Turquía y los otros 46 que le pusimos ahí, pero realmente con una perfecta ventaja. Estamos hablando de una sola legislación y estamos hablando de algo mucho más importante aún, que es una sola cultura, una sola forma de hacer negocios, tema que todos los estamos en comer si sabemos no al menos. Dentro de cada uno de los 50 países, podemos decir que además hay una infinidad de mercados muy diferentes y en todos los cuales Chile tiene un amplio campo para hacer. De ahí que el título que nos convoca hoy es el TTC, un motor de oportunidades. Muchas de estas oportunidades sabemos que están en vida inexploradas y por eso estamos aquí, vamos a ver cuáles son esas oportunidades que no hemos sabido aprovechar. No porque tengamos una mirada contra siente, en todo caso por el excelente resultado del comercio y en general entre ambos países están los primos, el TTC. Todos sabemos que el comercio son como se diga, se lúdico, se crítico desde entonces. De hecho, como podemos ver en este gráfico, en este primer trimestre del año 2011, lo que vemos en el gráfico son importaciones y exportaciones para el primer trimestre de cada año, desde el año 2000, y todos ustedes están sacando la fuente de un centro de crecimiento. Pero podemos ver que el último trimestre no solo recuperó la caída que ocurrió en el año 2008 con la crisis, sino que es el primer trimestre récord de los últimos 11 años. Lo cual muestra que el comercio con Estados Unidos está sano, brillante y creciente. Y justamente porque creemos que puede haber muchos más negocios para aprovechar, es que con la SOFOFA y la IRECON y de bajar a Estados Unidos convocamos a estos distintos expertos que nos van a hablar hoy día para realizar algunas oportunidades que nos van a permitir, esperamos y confiamos, seguir creciendo en el comercio bilateral con nuestros socios. Desde la Cámara queremos entender qué pasa en aquellas áreas del TTC en que este crecimiento ha sido más lento del TTC. Queremos abordar el tema de las bocas públicas, por ejemplo. ¿Por qué la empresa de Chile, siendo el único país en el mundo que tiene acceso a participar en la compra del sector público en Estados Unidos, no ha podido o no ha querido participar en una sola licitación? Hugo Mario Maren nos va a abordar el tema con mayor detalle. En todo caso, desde Amcham sospechamos que una de las principales causas de no aprovechamiento de esta oportunidad tiene que ver con la falta de información clara de la opinión que lo desea. Tal vez también hay un tema psicológico de que cuando uno mira el mapa de los Estados Unidos y dice, yo, empresa local, voy a ser capaz de amastecer a este mundo, me asusta. El mercado de bocas públicas del año pasado, en la Universidad de Granada, causó sobre todo los 500.000 millones de dólares. Son una cifra que más que multiplica el chip chileno. Y, por lo tanto, es lógico que asuste. Pero, como es lógico, este mercado está tremendamente apomisado y, por lo tanto, si uno lo investiga un poquito, va a descubrir que hay tremendas oportunidades para muchos de los Estados Unidos. que hay mucho por hacer. Pero no solo a lo que se requiere información, sino que también, probablemente, a la competitividad nuestra, para poder participar en Amcham. Creemos que hay que hacer estos estudios con cosas concretas, cuando estamos trabajando y a punto de concretar con una empresa social una prueba de mercado. Una empresa social que se lanza a participar en una legislación, ¿no? Después les vamos a mostrar si la no, o la no. Pero ya aprendimos el proceso para poder hablar con conocimiento del caos. También algo de esto lo vamos a escuchar hoy respecto de las famosas cuotas. Hay algunos productos, algunas categorías que, como Nácteo y Malta, que han podido o sabido utilizar bien las cuotas que no precepten. Hay otras, que lo han hecho a medias y algunas que no lo han hecho, siendo más sólidos. Porque son competitivos, normalmente, no hay suficientes asociatividades de los productores, busquemos las causas y soluciones. Chile, adicionalmente, es uno de los dos países, si no ocurre ese loco, donde TGC, por toda la posibilidad de ir a trabajar a nuestro país. Concretamente, hay 1.400 cupos anuales de visa de trabajo a alquileros en Estados Unidos. Hay que, por lo tanto, cumplir los requisitos mínimos para el programismo de visa, pero sabemos que ese no es un problema. El 95% o más de los chilenos, por ciento de los chilenos que costura con la visa, no tiene problemas para obtener su visa. Y podemos testimoniar que en Ansham, el 100% de la visa de negocio en que procesa Ansham, sin excepción, han sido aprobadas. Por lo tanto, postular este juzgo de 1.400 no es un problema. Apenas 300, menos de 300, el promedio de esta visa se ha utilizado por medio de los últimos años. En Ansham tenemos esta oportunidad tremendamente importante para las empresas y para las personas de capacitarse y aprender de cómo hacer negocios y comercios con nuestro socio del norte. La experiencia misma es trabajar en Estados Unidos que no nos genera ejercicios no solo del aprendizaje individual para la persona y los beneficios comerciales concretos que la empresa pueda tener, sino que hay muchos otros colaterales, tanto para la empresa como para la persona desde el punto de vista cultural. Aprendemos a conocer cómo opera nuestro partículum, amigo y socio del norte. Debemos aprovechar esta ventana de exposición que nosotros del PNC y que estamos absolutamente subutilizando. Otro de los temas importantes y que vemos que nos resta posibilidades está relacionado con la diferencia que tienen Estados Unidos y Chile sobre el grado movimiento por parte de nuestro país, de Chile, del tratado PNC en lo que dice relación a la propiedad intelectual y que mantiene ya por más de cuatro años que tenemos en el prioridad y el informe anual de la USTR. Ahora que existe una común convicción en cuanto a que la debida protección a la propiedad intelectual es un fuerte incentivo para la innovación. Amazon tiene una fuerte opción que en cuanto a que, por ejemplo, la necesidad que tiene Chile y no a que quiere ser un país desarrollado en el 2018, la autoridad chilena va a seguir promoviendo una mayor protección al punto de llegar a un entendimiento que estamos cumpliendo con nuestra obligación en cuanto al resultado. Este mismo optimismo que tenemos frente a los temas que hoy abordaremos. Tener la visión de expertos y de quienes han experimentado. Otra oportunidad PNC en forma concreta nos ofrece una excelente oportunidad y escenario para que el instrumento PNC pueda ser aprovechado en toda su protección. Agradecemos nuevamente, como ha dicho, a la SOFOFA, a la AERECON, a la Embajada y a todos los expositores convocados hoy día y a todos ustedes que nos acompañan desde luego para examinar con la ley. Muchas gracias.